No te pido mucho, te pido bastante, no te pido nada, solamente tu amor. No te pido abrazos, no te pido un beso, solo una mirada, te lo pido por favor. Y veo pasar los segundos, sin verte a mi lado me apagas el sol. Si me quieres, dame tus colores, un secreto entre tú y yo. Si prefieres un ramo de flores, coratito de tu corazón. Si me quieres, quédate a mi lado. Que los sueños se hagan realidad, y al fin despertaré, y al fin despertaré. Si te pido un sueño, sueño con tu risa. Sueño que tú seas diferente a los demás. Si nada te pido, me siento tan sola, me siento a esperarte porque sé que entenderás. Y veo pasar los segundos, si estás a mi lado, enciéndete el sol. Si me quieres, dame tus colores, un secreto entre tú y yo. Si prefieres un ramo de flores, coratito de tu corazón. Si me quieres, quédate conmigo. Que los sueños se hagan realidad, y al fin despertaré. Y al fin despertaré. Y tengo esperanzas, algo cambiará. Y tengo esperanzas, avalecerá. Si me quieres, dame tus colores, un secreto entre tú y yo. Si prefieres un ramo de flores, con latidos de tu corazón. Si me quieres, quédate conmigo. Que mis sueños se hagan realidad, y al fin despertaré. Y al fin despertaré. No te pido mucho, te pido bastante. Solo una mira, te lo pido por favor.